bienvenidos al canal del príncipe de la colina steymar audiolibros historias y mucho más edward mordrake el hombre con dos caras si hay algo reprochable a la información que ofrece internet es la intoxicación por reiteración de las historias se van exagerando y transformando en leyendas o en fábulas inverosimiles a medida que se escriben una y otra vez buscando una hipérbole imposible que supere el relato anterior está en foxificación de las fuentes originales dificultan la investigación y pervierte el relato original a veces hasta enterrar los datos verídicos e importantes esta historia es uno de esos casos la historia de edward comienza adulterada por su posición burguesa su madre era la condesa de darlington de mediados del siglo 19 una terrateniente del sur del condado de post mount en el reino unido como hijo de buena familia era envidiado y odiado a partes iguales su estirpe y riqueza a heredar le situaban el foco de la atención pública su enfermedad en la diana de bufones chanceros y linchadores profesionales de su apellido todo alimentaría el mito de ogro tocado por alguna fuerza sobrenatural y que exageraron o inventaron años de narración oral y ahora internet mordrake padeció el síndrome congénito denominado diprosopia o duplicación craneofacial en realidad consiste en la duplicación congénita de notocorda una estructura embrionaria común en todos los vertebrados cuya doblez provoca la generación de dos cabezas nerviosas que a su vez generan dos estructuras craneofaciales distintas a diferencia de los siameses unidos tras el nacimiento la disprosopía no es debida a la fusión o separación incompleta de dos embriones es el resultado de una anormalidad en una proteína que marca el patrón craneofacial normal dependiendo del nivel de alteración congénita de esta proteína el individuo puede tener hasta cuatro orejas cuatro ojos y dos labios separados como curiosidad el nombre de esta proteína shh sonic más tarde inspiraría en el personaje del videofuego más famoso de la compañía de sega esta duplicidad estructural puede llegar a dar algo de movimiento a las caras atrofiadas edward tenía una estructura dominante completamente sana su cara normal expresiva y junto a ella una cara añadida semiexpresiva con músculos y nervios mal desarrollados y atrofiados desde el nacimiento este sería otra prueba que confirmaría confirmaría la disprosopía en vez de un caso de cefalopagus o un gemelo parasitario vestigial donde el siamés muerto crece de todo tipo de movimiento independiente la excusa científica del movimiento residual convertiría el segundo rostro de edward en una especie de otro yo según la leyenda atormentaba a su cara dominante con muecas y signos de expresión condicionados por el comportamiento de edward según la leyenda no verificada la segunda cara parasita sonreía y movía los labios burlándose de su alter ego dominante hasta sumergirle en una depresión que le conduciría finalmente al suicidio según la mitología popular la otra cara tenía una voz tenue que sólo edward podía escuchar sus ojos extravicos nunca se cerraban pero podían llorar y seguir la mirada de todo aquel que lograra fijarse en ella mordrake aseguraba también que padecía insomnio debido a los odiosos susurros con los que su gemela diabólica le torturaba por las noches en un suspenso un gran suspenso un gran supuesto testimonio de edward mordrake apareció en 1900 en el almanaque de medicina anomalías y curiosidades de la medicina de george madgold se podía leer la imaginación no puede concebir las tentaciones espantosas con las que me envuelve por alguna imperdonable maldad de mis antepasados estoy cosido a este demonio porque estoy seguro de que es un demonio yo ruego y suplico para que lo eliminen del mundo aunque yo muera evidentemente esto no es cierto como tampoco de la segunda cara fuera una hermosa mujer como cuenta casi todas las versiones la diprosopía se basa en el desarrollo de un solo tipo de genes con el sexo ya definido antes de la duplicación del noto corda lo que probablemente sumiría en una depresión a su dueño es el aspecto los movimientos o tics involuntarios de su otra cara la marginación social y la condición envidiada que ejercía la sociedad que le tocó vivir todo ello obligó a edward a incomunicarse y someter a su personalidad a las duras condiciones de aislamiento que pudieron desencadenar el supuesto suicidio otra gran mentira de esta historia es la foto que encabeza este y otros cientos de artículos de la red que cuentan la historia de edward la foto es de una calidad superior a la que pueden esperar de una sesión de fotos del siglo 19 y el peinado la diferencia de test por las sombras que ocultan la segunda cara hacen pensar más en una producción cinematográfica que en una prueba gráfica forense puede ser una de las múltiples representaciones de cera que hay del busto de edward y realizadas mucho después de su fallecimiento en algún punto del siglo 20 para el disfrute de un museo de los horrores o academia médica todos los datos de este caso no vienen amparados por un expediente médico verificado sino por una ingeniería popular textos paganos recopilaciones frikis obras de teatro e incluso canciones de culto que adornan y alimentan la leyenda el texto principal en el que se basan casi todos los demás es la obra de george me gold antes que comentaba que no aportaba nada a un testimonio entrecomillado a falta de un método científico que verifique la historia sólo puede hacerse un análisis desde el sentido común la navaja de okham bienvenido a internet a internet